A ver, este tema es un tema difícil, complejo, cuando uno revisa la legislación del tema de licencias médicas, no sólo está presente lo que acaba de escribir también mi colega y doctor Juan Luis Castro, sino que también temas que hemos por año tratado de abordar y lamentablemente no ha habido espacio nunca para resolverlos. Yo fui superintendenta de Seguridad Social, presidente cinco años, me tocaba manejar no sólo el fondo de maternidad, donde se paga el pre-postnatal, la licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, me tocó legislar como senadora el postnatal parental, sino que también nos tocaba ver todo lo que era regulación, apelaciones de las licencias médicas. Y entonces, reconociendo que es importante lo que se aborda en esta enmienda y en este proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional, creo, presidente, que no es suficiente. Y creo también que el Ejecutivo lo reconoce como un tema, de hecho está dentro del protocolo que se firmó a raíz de la negociación del presupuesto 2025, en donde se establece, en la parte que dice relación con salud, que se va a revisar el tema de las licencias médicas para poder abordar una modificación que sea aún más profunda. Presidente, estuve cinco años en este tema, no basta con esto. Nosotros creamos, y ustedes podrán recordarse, el concepto de los doce apóstoles, que eran los médicos licenciosos. Y el tema es tremendamente ingrato, y creo que lo decía por su intermedio presidente el senador Juan Luis Castro, porque si no abordamos adecuadamente este tema, no es sólo el tema del abuso en el uso de licencia médica fraudulenta, sino que también es que producto de esa situación a los trabajadores y trabajadoras se les pelotea entre uno y otro sistema, entre el sistema de salud común, el sistema de salud laboral, entre el sistema de incapacidad permanente y el transitoria. Y lo que debiéramos hacer de una vez por todas es abordar esto como un solo sistema, donde los distintos administradores de los seguros tengan una mirada compartida. Hoy día en Santiago, no sé, ha pasado el tiempo, pero creo que siguen habiendo cinco compines. En regiones hay más de una, en algunas, en otras hay sólo una. Los criterios son disímiles y no existe una mirada que sea coherente y que permita que este tema sea abordado desde la seguridad social para que el subsidio de incapacidad laboral le llegue al trabajador cuando le corresponde, pero también, presidente, que entendamos que cuando un trabajador hace uso de este derecho, que le da la seguridad social, si no lo atendemos en tiempo y forma, esto significa un menoscabo para los seguros involucrados, pero también para la economía de ese trabajador y del país. Y un ejemplo, un trabajador que requiere una intervención por una prótesis de cadera, producto de un accidente, lo podemos tener un año, dos años sin operar con el pago del subsidio, con la repetición de exámenes asociados a la dolencia para poder operarlo, y eso significa un gasto sin sentido desde el punto de vista del seguro y el Estado. Entonces, el que podamos retomar un tema que planteamos hace ya muchos años en la Superintendencia de Seguridad Social, que lo planteamos al presidente Lagos, luego a la presidenta Bachelet, después al presidente Piñera, y así nos hemos llevado en una y otra postergación, producto de que lo urgente nunca es al final necesariamente lo importante, seguimos con este tema peloteándolo. Entonces, yo obviamente entiendo que esta modificación es necesaria, pero tal como cuando creamos la licencia médica electrónica, no es suficiente. Y por lo tanto, yo llamo, Presidenta, a que desde el Senado abordemos esto, podamos convocar al Ejecutivo, tal como quedó consignado en el protocolo, ahora con la discusión del presupuesto, y podamos hacer una reforma integral a este sistema, en beneficio de los trabajadores y de todas y de todos en el país, porque estos son recursos y los recursos no sobran, faltan. Gracias, Presidenta.